Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este inicio de conferencias en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Y pues durante todo el mes de junio vamos a estar celebrándolo con una serie de charlas con nuestros expertos en el tema. Y bueno, pues vamos a comenzar. A nombre de la maestra Raquel Ramírez Vargas, encargada del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cris, pertenezco a la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental. Y bueno, pues en esta mañana nos da mucho gusto compartir esta charla con todas y todos ustedes sobre diversidad mexicana. Le quiero dar la más cordial bienvenida al biólogo Roberto Arreola, nuestro especialista de Conavio, que pues amablemente accedió a darnos esta charla tan interesante. Y bueno, pues esto es en el marco también de este diseño que se trata de generación-restauración según las Naciones Unidas. Y bueno, pues de eso vamos a estar tratando estas conferencias. Además, bueno, pues en este 2021 estamos especializados precisamente en eso, en la restauración de ecosistemas, en la divulgación de la ciencia también para ello. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Él es el biólogo Roberto Arreola Alemón, es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM de la Ciudad de México. Y en los últimos 16 años se ha dedicado a la divulgación de la ciencia. De 1998 al 2002, fungió como inspector ambiental de la ProPEPA en las áreas naturales protegidas de Quintana Roo. Poco después fue guardaparque y responsable del proyecto de las aves del Parque Nacional Isla Contoy en el mismo estado. Posteriormente, en el 2003, se desempeñó como supervisor ambiental en plataformas marinas petroleras en la región del activo Cantariel en el Golfo de México. A partir del 2005 y durante cinco años, fue ilustrador y especialista en contenidos de diversos proyectos de educación ambiental, como libros, revistas, trípticos, pósters y otros materiales en el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Y desde 2010 a la fecha, se desempeña como especialista en contenidos de Conavio, teniendo como actividad principal la divulgación de la ciencia. Frecuentemente, imparte talleres y charlas de las actividades de Conavio y biodiversidad en general, y también realiza actividades para niños a través de diversas actividades lúdicas y también de presentaciones. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con el biólogo Roberto Arrola, y esperamos que esta charla sea muy interesante para todos ustedes. Esperamos sus comentarios en el chat de Facebook. Terminando la ponencia, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Adelante, biólogo. Muchas gracias, Cris. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Conavio y el doctor Carlos Galindo, a quien creo que invitaron originalmente, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir de una vez la pantalla para poner la presentación. Ahí está. Bueno, como ya lo dijo Cris, esto es una serie de actividades que van a estar en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el sábado pasado, ¿no? Aunque todos estuvimos ocupados porque estuvimos votando el domingo, ¿no? Este, y muchos han hecho sus eventos esta semana. Esta es la página oficial del Día Mundial del Medio Ambiente. Recomiendo que la visiten. Para que los que no saben, el Día Mundial del Medio Ambiente se realiza con un país que es este sede. En este año es Pakistán. Y ya lo comentó Cris también, el tema que estamos manejando o que se está manejando para el Día Mundial del Medio Ambiente es restaurar los ecosistemas. Pero a la vez es el inicio del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, ¿no? Entonces estaremos escuchando charlas sobre ecosistemas. Esta charla va a tener, no es sobre restauración de ecosistemas, pero sí es sobre biodiversidad, que es la que vive en los ecosistemas, ¿no? Este es el temario que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre la CONAVIO y la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, que es a la que pertenezco, porque vale la pena saber qué hace la CONAVIO. Mucha gente no la conoce, es una institución del gobierno federal. Luego vamos a hablar de la biodiversidad mexicana. Y al final voy a comentar sobre unas herramientas que tiene la CONAVIO, que entre otras, porque tiene no nada más estas, tiene varias. Estas sirven para, son páginas en internet que sirven para que la gente conozca más la biodiversidad. Este, bueno, este es el edificio de la CONAVIO, que está al sur de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Se creó hace más de 20 años y se dedica a promover, apoyar, y verbos similares, ¿no? Realizar, coordinar, todo lo que tenga que ver con que la ciencia, investigadores de todo el país, trabajen con proyectos científicos que generen conocimiento sobre la biodiversidad y sobre sus usos, ¿no? Esa es la CONAVIO. Cuando se formó su actividad principal, la columna vertebral de CONAVIO, es el Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad, el SNIP. ¿Qué es esto? Es una característica única que, de hecho, en otras instituciones similares del mundo no existe. La CONAVIO desde hace más de 20 años se puso a guardar registros, registros de especies vegetales, de flora y fauna, de nuestros investigadores, de la UNAM, de todas las universidades del país, de los proyectos que CONAVIO financia, etcétera. Estos registros han generado más de 16 millones de datos de diferentes registros de especies. Bueno, ahorita ya debe estar por los 17 millones, pero para que se den una idea, pues es una cantidad muy grande de información, que son teras y teras terabytes de información. Y es muy diversa la información porque contiene datos que antes los investigadores entregaban en papel. Hace más de 20 años los investigadores llegaban y te decían, aquí están mis resultados en un papel. Y ahora, bueno, ha cambiado mucho las cosas. Se pueden entregar digitalmente. Las observaciones de la flor y fauna es más precisa por los sistemas geográficos digitales que utilizan los satélites. Entonces, hay muchísimas bases de datos que se han tratado de integrar para tener toda esta información disponible al público. Pero la CONAVIO no solo hace eso. O sea, parte del Sistema Nacional de Información hace otras actividades alrededor de esto, que son un poco diferentes, pero todas vinculadas a la conservación. La CONAVIO, esto de hecho es lo que hace la CONAVIO, que por sí mismo explicar qué hace es como darse una vuelta por el mundo del medio ambiente. Pero la voy a dar en dos diapositivas nada más, aunque podría darse en una presentación completa. La CONAVIO tiene, por ejemplo, una red, tiene conexión con satélites y diario recibe información. Permítame un segundito. Diario recibe información de varios satélites sobre mapas de nuestro territorio nacional. Esta información es procesada por equipo informático bastante avanzado, que nos da muchos datos. La CONAVIO usa esa información para muchas cosas, para hacer mapas de cobertura vegetal, para hacer, por ejemplo, si en algún lugar del país hay un punto de calor inusual, temperaturas más altas de las que debería de haber, en algún lugar remoto la CONAVIO es la que primero se entera, con estas fotos de satélite. También, por ejemplo, entre otras cosas, hace monitoreo de las corrientes marinas, porque registra la temperatura. La CONAVIO produce gran cantidad de publicaciones, de todos tipos, desde los carteles que ven atrás de mí, ahí se ven, más o menos, hasta libros, trípticos, etcétera. Pero entre esas publicaciones hay unas muy importantes, por ejemplo, la biodiversidad de cada estado, los planes de biodiversidad de cada estado. Se llaman estrategias estatales de biodiversidad, la estaba nombrando mal, pero es otra de las actividades importantes. La CONAVIO, por ejemplo, ha sido sede de actividades a nivel internacional, con otras instituciones de conservación, como el CBD y CITES. Las juntas que se tienen en esas instituciones, CONAVIO las ha llevado durante décadas. Entonces, hay como vínculos al extranjero. Pero bueno, se hacen también mapas de cobertura vegetal. Las personas que están en la parte de geomática, por ejemplo, de CONAVIO, generaron, a través de un análisis de varios años, de mapas de cobertura, mapas satelitales del país de alta resolución, que se esperaron a tener todo el país sin nubes, con mapas satelitales. Y podríamos, si quisiéramos, imprimir un mapa de 100 metros de largo, imagínense, con resolución. Entonces, bueno, hacen estudio de las diferentes razas de especies de importancia agrícola, como el maíz. También trabajamos con diferentes aplicaciones de la biodiversidad, como la producción de miel, mezcales, etcétera. Bueno, esto es a grosso modo lo que hace la CONAVIO. La Dirección General de Comunicación de la Ciencia a la cual yo pertenezco, es la parte de la CONAVIO que se dedica a hacer la divulgación de la ciencia. Nosotros traducimos toda la información que se genera dentro de la CONAVIO y que viene de fuera de los investigadores del país a la CONAVIO y la ponemos a disposición del público en diferentes formas, desde eventos musicales hasta pósters, ¿no? Entonces, aquí tienen, ese es el equipo de, parte del equipo de trabajo en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Entonces, nuestros objetivos son difundir y promover, apoyar publicaciones, ¿no? Este, materiales, actividades que tengan que ver con la divulgación de la, de la ciencia en el área de la conservación. Este, tenemos, por ejemplo, canales en YouTube, en Facebook, tenemos, este, nuestra página de Biodiversidad Mexicana que la voy a mencionar hoy bastante porque es una página única en su género dentro de Internet. Ustedes pueden navegar en ella y las dudas, claro, es como una enciclopedia, no está todo ahí a detalle, pero la Conavio tiene información sobre nuestra biodiversidad bastante bien desglosada en varias escalas que van desde genes a planeta, ¿no? Entonces, pueden entrar aquí a nuestra página de Biodiversidad Mexicana que es biodiversidad www.biodiversidadmexicana.gov.mx Tenemos una página de niños que se llama El País de las Maravillas. Tenemos, este, la página de fotografía donde la Conavio promueve la fotografía de la naturaleza y la ha ido reuniendo en un sitio que se llama Mosaico Natura. Tenemos nuestra propia revista que se llama Biodiversitas, etc. Como les digo, tenemos muchísimas publicaciones, algunas de ellas ya son famosas, ¿no? Como el póster de maíces mexicanos que tiene ilustración, son fotos de todas las variedades de maíz conocidas y una representación del teocintle que es el maíz que se domesticó durante miles de años para tener las variedades que tenemos ahora. Tenemos libros sobre colibríes, ahí hay un póster también sobre colibríes, Biodiversidad por Estado, Biodiversidad según por regiones, a veces son generalmente proyectos que otros investigadores realizan que pertenecen a alguna universidad, pero que Conavio ayuda a su publicación, ¿no? Bueno, eso es en breve de lo que hace la Conavio y la Dirección General de la Comunicación de la Ciencia, ahora nos vamos a la parte importante de Biodiversidad Mexicana. Ustedes estarán preguntando qué es esta diapositiva, ¿no? Esta, bueno, la verdad es que se la fusilé a mi jefe, ahí hasta le estoy dando crédito porque me parece muy buena idea. A la gente siempre se le queda esta primera impresión cuando hablas de la biodiversidad. Todo el mundo conoce estas marcas, pues ahí tienen un lugar donde se vende café muy famoso, el Starbucks, una marca de ropa, las marcas, los logotipos de diferentes marcas de autos y aunque no tengan su nombre, a veces sabemos cuáles son los equipos de fútbol, ¿no? Los caballeros saben exactamente cómo se llaman cada uno y es más, más marcas, refrescos, todo el mundo conoce el logo de la Coca-Cola que está en muchísimos productos, etcétera. Pero yo les pregunto a ustedes, estas mariposas que están aquí son 16 especies distintas, son de la Ciudad de México. ¿Alguno de ustedes conoce alguna? Probablemente sí. Ahí tenemos como en el segundo renglón a la mariposa monarca, pero estas son solo una muestra de las 634 especies, 634 especies de lepidópteros donde están las mariposas, este, las mariposas cometa como estas, algunas son mariposas cometa, este, 634 especies de lepidópteros dentro de la Ciudad de México, imagínense. Y no las conocemos todas, entonces, esto es como para que se dé una idea de que debemos dedicarle un poco más de tiempo a conocer nuestra biodiversidad. Aquí, bueno, tenemos, yo no me sé los nombres científicos de todas, se los aclaro, pero sí me sé de varios, está en el tercer renglón una que tiene manchas verdes, es una mariposa preciosa que se puede llegar a ver en la Ciudad de México, se llama malaquita, porque hay un mineral que es de ese color verde, está la sochiquetzal que es esa amarilla con rayas negras que parece tigre, yo le hubiera puesto otro nombre, pero algunas tienen de hecho nombres en náhuatl, sochiquetzal, por ejemplo, es uno de ellos, está la, ¿cómo se llaman? Las pasionarias, hay dos pasionarias que están en los extremos, son amarillas, naranja, con rayas negras, en el segundo y en el tercer renglón, etcétera. Entonces, nos podemos dar cuenta que a veces sabemos muy poco de nuestra propia biodiversidad, y eso que estoy hablando de la urbana, que de las marcas comerciales, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? ¿No? La biodiversidad es la diversidad de la biología, todos los seres vivos y su medio ambiente. Ahora no se estudia la biodiversidad de ningún lado, si no, si no se contempla toda esta escala. Los ecosistemas, que como ya mencionamos, estamos en el diseño de la restauración de ecosistemas y muchos de nuestros ecosistemas en todo el mundo están muy dañados, algunos completamente desaparecidos, ¿no? Dentro de estos ecosistemas viven las especies de flora y fauna que son, pues, los seres vivos que viven dentro de nuestro planeta y, bueno, se considera ahora el estudio de la biodiversidad, considera incluso los genes, ¿no? Entonces, el pool genético es importante para este concepto. Como les decía, incluye el paisaje, la variedad de los seres vivos que habitan, el genoma, el relieve, etcétera. Aquí hay una pequeña diapositiva donde pongo desde un cromosoma a la derecha abajo hasta una especie de paisaje ahí que se ve una cascada en uno como bosque, ¿no? Tenemos una variedad increíble, todo el mundo ha escuchado eso y la idea de mi presentación, algo que yo quiero que ustedes se lleven como un dato así general, algo que quiero que vean es que trato de transmitirles es que se den una idea de cómo es la biodiversidad en el mundo, qué tan abundante es, cómo está constituida en términos generales y que se vayan con esa idea saliendo de aquí. Espero lograrlo, ¿no? Miren, en cuanto a biodiversidad mexicana, pues esto es biodiversidad mexicana también. México es famoso por nuestra cocina tradicional. Nuestra cocina tradicional está entre las más ricas del mundo, es este patrimonio y material de la UNESCO. Tenemos aquí cacao, jitomates, aunque se han registrado la aparición de jitomates en otras partes de América, igual que la papa, ¿no? También apareció mucho en Perú. A veces no saben muy bien los expertos dónde, dónde, una cosa es dónde haya aparecido y la planta silvestre haya estado por mucho tiempo y otra cosa es dónde se doméstico primero. No se sabe con exactitud, pero el jitomate se considera como un regalo de México al mundo. No se querían los italianos y nuestro jitomate para hacer sus salsas, ¿no? La vainilla tan famosa. Yo recuerdo cuando era niño se conseguía vainilla en la carretera y ya la vainilla que encuentras ahora no es igual, ¿no? Pero bueno, tenemos otras cosas que han sido domesticadas y que son un patrimonio de nuestro país y son biodiversidad que se utiliza, ¿no? Vamos a seguir. Ahora, esta biodiversidad que tenemos en México, ¿cómo la organizamos? ¿Cómo la ven los científicos? ¿Cómo el público en general piensa que se debe de ver, ¿no? Bueno, existe la taxonomía que es una ciencia que se dedica a darles nombres y ubicarlos dentro de un rango muy extenso. Si eres un animal, si eres un hongo, si eres una planta, bueno, si eres una planta qué tipo de planta, con flores o sin flores, ¿no? Si eres un animal, pues qué tipo de animal, tienes columna vertebral o no. Todo eso se refleja en lo que se llama taxonomía para poder darle un nombre científico a las especies. Claro que el público en general, pues no es lo que tiene que estudiar ni los nombres científicos. Podemos conocer especies comunes, con nombres comunes, pero podemos darnos una idea de que al menos la ciencia trata de organizarla de una forma para nosotros, por ejemplo, mostrar este árbol genealógico que está aquí abajo. Es una forma sencilla de que ustedes se den una idea, hablando del público general, porque sé que acá hay algunos especialistas. pues tenemos animales, bacterias, protozoarios, hongos y plantas que se diversifican y forman otros grupos, ¿no? Dentro de los animales pues sale una rama por ahí y da camarones, cangrejos, lombrices, etcétera. ¿Por qué está esto así? Porque todos los seres vivos en la Tierra comparten una cosa que está en todos, que es el código genético, ¿no? La forma en que se organiza la vida, cómo una célula, un organismo se reproduce, se regenera, pues tiene que ver con su pool genético, su DNA, la información genética que han escuchado muchas veces. Ahora, esta es diferente o muy parecida en muchos organismos. A veces la diferencia entre una especie y otra, o entre un grupo y otro es muy pequeña en cuanto a su pool genético, pero lo importante es que, digamos, bioquímicamente la vida está organizada con el DNA. Podría haberlo estado hecho de otra forma, pero que esté organizada como está nos da idea que tenemos ancestros comunes y que todos los seres vivos están relacionados. Por eso podemos ponernos en un árbol, ¿no? Y los biólogos se dedican a estudiar esas cosas. Bueno, seguimos. En la biodiversidad del mundo, voy a hablar un poco de la biodiversidad que hay en el mundo. Esto es muy importante. Yo les pregunto a ustedes, seguramente, o se han hecho la pregunta de ¿cuántos diferentes seres vivos hay en el mundo? diferentes, ¿no? ¿Cuántos diferentes? Descritos por la ciencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que un científico encontró un organismo, dijo, ¡ay, tú eres una esponja marina! Entonces, te voy a poner taxonómicamente donde van las esponjas marinas, ¿qué características tiene? Te observo en el microscopio, veo cómo te reproduces. Lo más que puedas saber de esa especie y publico en un artículo científico que es una especie nueva. Para esto, haces una revisión bibliográfica entre los expertos. Si estás trabajando con esa especie, probablemente seas tú el experto también y buscas si no hay registros de ese mismo organismo en otras partes del mundo y si no lo hay, cuando estás seguro después de una revisión bibliográfica, pues a lo mejor tienes una especie nueva y la publicas. Eso se llama describir una especie nueva, ¿no? A términos muy generales. Lleva más cosas que a los biólogos pues les gusta hacer, ¿no? describir especies nuevas. Entonces, ¿cuántas diferentes hay en el mundo? Este es todo un tema. En 2014, es un poco atrasada la información, pero déjenme decirles que es vigente todavía, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la USN, International Union for Conservation of Nature, estimó 1.7 millones diferentes de especies descritas. Yo he visto que últimamente algunos autores citan 1.8 para la USN, así que probablemente ya aumentó de los últimos siete años que generé este dato, pero no he leído este artículo, pero quedémonos entre 1.7 y 1.8 para una organización internacional que se dedica a agrupar especies distintas y de ahí tiene una clasificación para las que están en riesgo, ¿no? El catálogo de la vida tenía registradas no hace mucho 1.4 millones, más de 1.4 millones de especies distintas descritas, ¿no? El artículo que yo les recomiendo para leer que se llama Are we any closer to knowing how many species there are on Earth? Este, publicado en Scientific American en 2014 dice que hay 1.5 millones de especies conocidas. Estos datos varían, ahorita les voy a decir por qué, pero más o menos en ese rango andamos entre 1.4 y 1.8 diferentes especies descritas en el mundo. Ahora, ¿cuántas hay ahí? ¿Cuántas los científicos calculan por métodos estadísticos, por métodos más o menos indirectos? Este, ¿cuántas hay en total? ¿Cuántas gente, cuántas especies los científicos piensan qué hay ahí que no hemos descrito? Se puede calcular, este, conocemos entre 1.4 y 1.8 millones distintas, de especies distintas, que abarcan todo, desde bacterias hasta, hasta la ballena azul. Pero, ¿cuántas hay sin describir, sin describir? ¿Se puede hacer el cálculo? Bueno, cálculos previos, estoy hablando que desde los 90's o los 80's para acá, se empezó a hacer grupos de investigación con financiamiento, se fueron a explorar en las selvas más húmedas y selva alta más intrincadas de algunos lugares del planeta, en su docel, que es la parte de arriba que está en los árboles, en los bosques donde hay árboles altos, el docel, agarraban un segmento de docel y cada vez que hacían eso y bajaban el segmento de ramas de la parte de arriba de los árboles, siempre encontraban especies distintas, siempre, ¿no? Agarraban un metro cúbico de tierra del suelo, se ponían a analizarlo con microscopio, poco a poco, como si estuvieran limpiando frijoles, ¿no? Pero encontraban insectos, lombrices y especies nuevas. Entonces, en aquellos tiempos para ahora, se calculaban que en el mundo había entre tres, lo cual ya, el tres ya queda muy, muy descartado, ¿no? Y cien millones de especies distintas, extrapolando, ¿no? Para que no han sido descubiertas. si tenemos como un máximo 1.8, pues habría como 98.2 millones sin descubrir. ¿Se imaginan? Esto quiere decir que la mayor parte de la biodiversidad de nuestro planeta no ha sido aún descrita, pero este dato cuando sonó, estaba todo el mundo, pues, conmocionado, ¿no? Pues son muchas. Bueno, esto ha cambiado un poco, ya creo que se dieron cuenta después que la biodiversidad de algunos sitios como las selvas, como el docero de las selvas, no es igual que algunos desiertos, no es igual que algunas zonas pelágicas en el mar, entonces no podían extrapolar y sacar un número tan extenso, ¿no? Ahora, más recientemente, un proyecto que está financiado por, me parece que por National Science Foundation, por Estados Unidos, el Census of Marine Life, que es un proyecto enorme con dinero suficiente para que los investigadores se fueran incluso con equipo submarino a varias costas del mundo a explorar a detalle lugares que nunca se habían visto y por supuesto encontraron mucha biodiversidad nueva. Este cálculo, además se trajeron pues miles de especies sin describir que dijeron, bueno, aquí en el barco no podemos describirlas, las fueron almacenando, se las llevaron a varios laboratorios del mundo y las han ido describiendo en los últimos años. Estas personas del censo marino de la vida su proyecto es tan grande y tan detallado que hay varios investigadores que lo utilizan como referencia ahora para decir que en total porque ellos hicieron un cálculo con lo que han encontrado y lo que les faltó por explorar más lo que no han descrito ellos piensan que en total hay 8.7 millones de especies. Cerca de 10 millones ¿no? Sería como el 10% del cálculo exagerado de 100 millones entonces pues ya es un cambio de esas dicen que 6.5 serían terrestres y 2.2 millones marinas aunque las 2.2 millones marinas se me hace que se quedan cortas pero así nos damos una idea una idea tranquilamente de que en su máximo la ciencia en el mundo ha descrito 1.8 millones distintas de especies ¿no? Pero todavía le faltan por descubrir para llegar a casi 10 millones en todo el planeta 10 millones de especies o sea que todavía tenemos mucho trabajo ¿no? En realidad estaríamos como en el 25% más o menos o menos del 25% el 20% del trabajo que necesita hacer la ciencia para conocer todo ahora le debo decirles que la mayoría de estas especies pueden ser organismos unicelulares o multicelulares pero que no sean ni animales ni plantas consideradas como tales ni hongos sino otros organismos que están en el grupo de los protistas o que son bacterias o son virus etcétera ¿no? y están por describirse hay gente que estudia por ejemplo microbiota de zonas abisales y saca le pide a los científicos a los batizcafos o submarinos de profundidades que llegan a profundidades de 7000 5000 metros que tomen muestras del fondo marino y siempre encuentran organismos microscópicos nuevos ¿no? entonces en base a eso se han hecho estas extrapolaciones ¿por qué hay diferentes datos en el cálculo de especies en todo el mundo? lo que les decía en cuanto a cuántas están descritas y cuántas están sin describir ¿cuál es el problema? ¿por qué varían los datos? bueno varían por varias razones porque a veces una especie de escrita se publicó en alguna revista y a lo mejor la revista no tiene la distribución necesaria para haber llegado a muchos lugares entonces un experto de un lado del mundo encuentra la misma especie en otra parte o una muy parecida y no se da cuenta que acá ya este señor había encontrado otra y la vuelve a describir con otro nombre distinto después análisis posteriores pues a lo mejor resulta que eran emparentadas y eran la misma de diferentes poblaciones entonces la sinonimia se crea mucha sinonimia que es algo muy común en la taxonomía en la ciencia alguien una sola especie tiene muchos nombres científicos porque se ha descrito la misma especie por varios investigadores desde hace décadas este el siglo pasado a principios del siglo pasado entonces hay veces que un un naturalista de 1800 describió una especie y puso su descripción en su en su biblioteca personal a lo mejor no la publicó y el ejemplar que describió lo tenía en algún cajón de un museo olvidado después alguien la encuentra otra vez esa especie y la vuelve a describir ya en tiempos modernos pero al hacer una investigación minosocia se da cuenta que esa especie ya había sido nombrada por otra persona entonces ese tipo de cosas este las técnicas a veces a veces es una cosa de que hay organismos en el planeta que si son encontrados en diferentes estadios pueden ser confundidos con diferentes especies entonces por estadios me refiero a un huevo una larva este algún tipo de de estado latente ¿no? y a veces el juvenil no es igual que el adulto o el adulto ya de muchos años esto ocurre en las plantas y en los animales por supuesto en todos los seres vivos hay diferentes estadios entonces hay veces que es difícil distinguir entre un estadio y otro y se llegan a describir como especies distintas entonces hay mucha problemática hay más por supuesto no es todo pero esta problemática ha hecho que los números no sean exactos ni lo serán nunca pero quedémonos con el dato de que tenemos entre 1.4 y 1.8 millones de especies descritas y que probablemente hay cerca de 10 millones por describir ¿no? bueno nos vamos hacia adelante ahora este dato es importante para que todos estos seres vivos en diferentes especies una cosa es la variedad de la vida cuántas distintas especies hay y otra cosa es la masa orgánica que está produciendo esa biodiversidad bueno hay cálculos hay muchos cálculos muy diversos yo voy a abordarlo desde un ángulo para darles una idea la masa de los seres vivos en el planeta y los efectos antropológicos podría ser por sí mismo un tema en una presentación pero les quiero decir por ejemplo que la masa seca ¿no? el peso de todas las formas de vida en la tierra es de aproximadamente según algunas personas que se dedican a esto de 1.1 trillones de megatoneladas ¿no? de peso esto es un 10 seguido de 9 ceros en kilos ¿no? imagínense pues es un peso muy grande sin embargo en los últimos 10 años todas las cosas construidas por el hombre por eso puse esta ciudad ahí puentes este barcos todos los barcos del mundo todo lo construido todas las carreteras todo lo que ha hecho el hombre por estar aquí en este planeta el peso de todo eso ya sobrepasa fácilmente al de todos los seres vivos en la tierra entonces los seres humanos y lo que hacemos ya pesa más que la biodiversidad ¿no? este porque además bueno los materiales y los edificios son enormes ¿no? pero es un dato interesante también este fíjense esto nada más nos va a dar una idea solamente los plásticos solo los plásticos ya pesan el doble de lo que pesan todos animales terrestres y marinos solo animales no estamos hablando porque tenemos crustáceos moluscos tenemos este plantas solo los animales terrestres y marinos este los plásticos si los juntas todo todos pesan más que los animales terrestres y marinos eso terrible ¿no? imagínense este bueno esto está vinculado con otro tema de la biodiversidad que es la pérdida de la biodiversidad de la cual no voy a hablar pero quería comentarles esto para que se den una idea de cantidades grandes vamos a ver un poco más el peso en gigatoneladas de carbón ¿no? haciendo un cálculo de cuánto carbón tiene cada ser vivo porque estamos hechos de de muchos elementos nuestra bioquímica es complejísima pero uno de los elementos que más se repite aparte del hidrógeno es el carbono en nuestro cuerpo en el de todos animales y en base a eso se hacen muchos cálculos ¿por qué? porque el carbono pues forma dióxido de carbono con el que contaminamos el planeta y etcétera ¿no? pero el peso el peso en gigatoneladas de carbón de los principales grupos taxonómicos de los que hablaba hace rato ¿cuál es? para que se den una idea alguien hizo hay un artículo que este que da esta información con datos matemáticos de cómo se obtuvo ¿no? estos datos matemáticos se presentan a detalle para que tú veas cómo los científicos obtuvieron la información pero otras personas dijeron bueno vamos a ver eso gráficamente ¿no? hicieron estos cubitos si se fijan en la columna del centro es como un edificio verde está reducida porque debía ser del grosor del lado izquierdo hasta arriba en la naranja tenemos a los protistas luego las arquea ahorita voy a hablar un poquito más de esos grupos son grupos unicelulares que a veces forman tejidos pero no son no son animales plantación que es otra cosa ¿no? hasta abajo tenemos a las bacterias de color pues no sé qué color es como un rosa pálido y tenemos a los hongos con las bacterias con 70 gigatoneladas y eso que son microscópicas ¿no? no podemos ver una bacteria simple vista necesitamos un microscopio muy poderoso para ver una bacteria y pues todo el peso en carbón de las bacterias de todo el mundo se calcula en 70 gigatoneladas ¿no? ahí está la equivalencia una gigatonelada es a 10 un 10 seguido de 9 ceros toneladas ¿no? o sea imagínense una gigatonelada pues una cantidad de toneladas enorme la columna del centro que debería estar más gruesa nada más que si no no hubiera entrado en la diapositiva ejemplifica 450 gigatoneladas de plantas ¿no? entonces para que se den una idea de biomasa de lo que hemos hablado de las especies aunque hay 1.8 especies descritas y casi 10 sin conocer este bueno las plantas que ya se conocen ocupan este volumen 450 gigatoneladas en el mundo todas las plantas ¿no? y abajo se ve no sé si alcancen a ver un rectángulo chiquito gris con un poco de rojo ese se amplía del lado derecho y es lo que representa en rojo a los humanos los seres humanos son .06 gigatoneladas comparado con las plantas pues nuestra biomasa es pequeña y luego están los artrópodos en gris y los peces y faltan otros grupos que ocupan aún menos espacio entonces básicamente nuestro planeta como diría el doctor Sarukar en una presentación reciente que está lleno de mares pero que la verdad es básicamente pura tierra es un planeta rocoso porque los mares ocupan una capita que está nada más encima de la superficie de nuestro planeta y en nuestra la parte la película digamos la parte viva de nuestro enorme planeta pues es muy delgada en comparación al resto y eso lo que está vivo la mayoría pues son plantas ¿no? bueno vamos a seguir ahora vamos a cambiar de perspectiva fíjense estamos hablando sobre lo que es ahorita ¿no? en este momento pero algunos de ustedes entre el público en general habrán escuchado sobre los fósiles ¿no? esos vestigios que quedan de cualquier parte o rastro de la existencia de algún ser vivo y que se conservó de alguna forma y luego se petrificó formando un fósil los fósiles para que sean fósiles tienen que tener más de 10.000 años de antigüedad pero si consideras el registro fósil todas las especies que se han encontrado desde los más famosos dinosaurios como la foto que está ahí creo que es este dinosaurio rex más famoso que hay se llama ahorita no me acuerdo tiene hasta un nombre y lo compró un museo en Estados Unidos y es el fósil de tiramosaureo rex más detallado hasta fósiles de arañas de libélulas de lo que ustedes quieran pero eso se cree que solamente el 99.99% de las especies que han vivido en el planeta o sea es decir lo que falta es lo que tenemos ahorita y lo que ya se perdió de seres vivos que han existido alguna vez en toda la historia de la tierra en millones de años lo que ha existido alguna vez y lo que ya se perdió es el 99.99% de todos los seres vivos y de lo que les había hablado es nada más el 1% .1% se dan cuenta de la variedad estamos perdiendo ahorita así muchas especies uno podría decir bueno o sea imagínate eso querría decir que si ahorita tenemos como 10 millones y es solo el .1% pues ustedes dan cuentas ese es el cuanto al registro fósil cuando quieres darte una idea de la biodiversidad del mundo la que hay la que ha habido pues tienes que pensar en estas cosas también podemos hablar por ejemplo de cuántas especies han desaparecido con la presencia del ser humano muchísimas el libro rojo de la USN tiene 134.400 especies en su lista roja es decir especies que están en alguna categoría de riesgo amenazadas en peligro de extinción bueno en peligro de extinción ahí tengo el dato 37.400 especies están en peligro de extinción de las que hay actualmente pero desde el siglo XVIII se han registrado extintas 717 de animales y 87 vegetales ese número estoy seguro que ya ha cambiado pero no he leído el artículo reciente 804 especies pónganle mil especies de animales y plantas conocidas que ya no existen ¿no? en estado silvestre están extintas desaparecidas este antes del año 1600 se calcula y hacia atrás en la historia de la humanidad la cosa no mejora ¿no? pues piensa que en total de unos siglos para acá se han perdido más de 2000 especies que el ser humano tuvo contacto y que por sus actividades desaparecieron para siempre ¿no? aves este manatíes gigantes este reptiles etcétera algunos nunca los conoceremos pero es lo que se calcula bueno en México hay nada más para saber el dato de especies en riesgo que están en la norma 059 es decir que están como sujetas a protección especial este o en peligro de extinción etcétera hay varias categorías de riesgo son 2606 ¿no? de las que tenemos ahorita vamos a hablar de eso vamos a comentar un poco las extinciones que también está vinculado ese 99.9% de especies que son desconocidas que ya sean del total que han existido en el mundo que ya no existen pues muchas han extinto durante diferentes épocas no se extinguieron todas juntas ¿verdad? estamos hablando de cantidades de tiempo extraordinarias millones de años del lado derecho tienen una gráfica que muestra las principales extinciones algunos ya habrán escuchado que estamos en la sexta extinción ¿no? masiva este y ahí se ven en qué épocas fueron las anteriores no son las únicas hay pérdidas de biodiversidad agudizadas en diferentes épocas de la historia este de la vida en este planeta bueno hay quien ha calculado que estamos perdiendo las especies 100 veces más rápido de lo que deberían es decir si los seres humanos no existieran este las especies que se han perdido en los últimos 100 años deberían de haber desaparecido en 11.400 años más pero desaparecieron en los últimos años en los últimos 100 años en vez de haber desaparecido por causas naturales en 11.400 años desaparecieron en sólo 100 años por causas de nosotros ¿no? así está la cuestión de las extinciones ahora llegamos a la carnita de la parte de la biodiversidad mexicana de cuántas especies tenemos en México bueno yo voy a manejar los datos que tenemos en la Conavio porque esa información puede variar entre 75.000 y 108.519 especies que es una tabla que tenemos allí les comenté en la página de biodiversidad.gov.mx este de la Conavio en especies tenemos una tabla detallada de más o menos de cada grupo cuántas se conocen este dato no está al azar es una recopilación de un estudio bibliográfico ¿no? y se calcula que para México hay un total o sea que hay todavía como 72.000 sin describir un total de 180.000 es una apreciación personal que a mí se me hace un número bastante bajo es probable que haya muchas más especies en México porque recientemente pues está México no tiene recursos para hacer eso pero se sabe que tenemos ventosas fosas submarinas de 7.000 metros de profundidad en el Golfo de Baja California lo mismo tenemos muchísimas cavernas y estos lugares así en lugares remotos y extremos de nuestro país hay biodiversidad este nada más que no hay financiamiento nuestro país no es un país de los que tenga su ciencia mejor desarrollada ¿verdad? pero yo les puedo asegurar que a lo mejor es más de 180.000 especies de cualquier modo se calcula que México tiene como el 5% un poco más de todas las especies del mundo ¿no? bueno hablando de biodiversidad mexicana quédense con ese dato 108.000 especies más de 100.000 especies tenemos en nuestro país este estas las tenemos agrupadas por si las quieren revisar en la página que ya les dije o en cualquier otra parte generalmente los científicos las agrupan en protozoarios bacterias y virus ¿no? fíjense las bacterias pues todo mundo ha oído hablar de ellas pero hay muchos tipos de bacterias con muchas formas con flagelos sin flagelos este de muchas formas posibles ¿no? globulares alargadas hay bacterias gigantes hay bacterias muy pequeñas este todas están dentro de un rango de tamaño microscópico pero bueno están los organismos que ya me voy a apurar porque creo que se va a acabar el tiempo mejor me brinco para acá tenemos las plantas los hongos y el resto de los animales ¿no? en Conayo tenemos estos sitios para que ustedes los visiten y aprendan un poco más aquí hay una bibliografía sobre los temas de los que hablé que también pueden encontrar en la página ahí si quieren tomarle una captura de pantalla seguimos y nos vamos a las herramientas de las que les quería hablar antes de que se me acabe el tiempo bueno dos herramientas naturalista y enciclovida tienen en común que son plataformas en internet tenemos como les he dicho otras herramientas de llegar al público y hacer divulgación pero estas son las que elegí ahorita se puede aprender mucho porque son además plataformas que utilizan las redes sociales y el internet y bueno naturalista es un sitio en internet de ciencia ciudadana que por medio de una plataforma conforma una red social donde puedes compartir foto y audio entonces es una plataforma que sirve para compartir fotos de la biodiversidad les debo decir que parte forma parte de una red global que se llama iNaturalist iNaturalist tiene 19 países miembros ahí están sus logotipos y ha colectado hasta la semana pasada más de 66 millones de registros en todo el planeta es una es una plataforma que está haciendo historia porque no había existido algo parecido en el mundo pues nunca y esta plataforma cada vez se le unen más países pero para que se den una idea de la importancia que tiene de las especies conocidas ya la gente que participa porque puede ser cualquier persona que participa en Naturalista ya ha colectado más o menos el 20% de todas las especies descritas bueno según la cantidad que elijamos aquí es más o menos el 20% en la que yo elegí bueno y Naturalista es una plataforma que nada más necesitas una cámara necesitas saber dónde estás necesitas ir a algún lugar silvestre puede ser el parque de tu colonia o si tienes algún lugar un parque nacional o algo tomar una foto saber este la fecha y el lugar y registrarse en la plataforma y subirla es para compartir fotografías esta es parte de cómo se ve Naturalista en la red no este hasta apenas el día de ayer ya cumplimos más de 3 millones de observaciones México con 98 mil personas registradas y 38 mil especies distintas fotografiadas así es como se ven las observaciones esta es una fotografía de atrás de mi casa creo este una lagartija ¿no? es el Oporus gramínicus tiene su así se ven las observaciones ¿no? hay más información pero este no es un taller de Naturalista nada más los voy a mencionar pero las la plataforma tiene acceso a fichas ustedes pueden acceder a muchísimas fotografías de algunas especies aquí tenemos el ejemplo de Orsinus orca la orca la famosa orca este hay en Naturalista pues gente que la fotografía de la subida tienes acceso a una ficha que describe a la especie este también tienes acceso a bueno a mapas de distribución ahora ya casi para terminar les quiero decir que Naturalista tiene se organiza hacia adentro por varios proyectos con diferentes escalas geográficas la mayor escala pues es el país completo pero se organiza por estados en el estado de Hidalgo Naturalista tiene registradas bueno las bases de datos de Coronavio tienen registradas 3828 especies distintas para el estado de Hidalgo de las cuales la gente que participa en Naturalista ha fotografiado 2800 son bastantes así es como se ve cuando buscas el estado de Hidalgo el estado de Hidalgo por este por lugar y te van apareciendo las más vistas ¿no? ahí vemos algunos ejemplos de caracoles colibríes aves insectos chinches etcétera ahora otra forma de organizarse en Naturalista es por medio de proyectos estos son los proyectos que tiene el estado de Hidalgo este no tenemos tantos observadores en Hidalgo bueno es como los intermedios hay estados donde hay muchos naturalistas y hay estados donde hay menos pero el estado de Hidalgo tiene 43 proyectos vamos a ver los ejemplos uno ese alguien lo creó yo no sé quien los creó nada más los voy a poner de ejemplos las cactasas del estado de Hidalgo que tiene más de 3000 observaciones y 83 especies registradas ahí pueden meterse a ver una muestra de cactasas del estado de Hidalgo de ese maravilloso estado también está este otro proyecto que se llama biodiversidad del valle del mezquital yo nunca he ido al valle del mezquital pero me imagino que es un lugar muy bonito pero la persona que creó este proyecto ha logrado colectar 3400 observaciones y 871 especies lo cual es un porcentaje bastante cercano al total registrado para todo el estado entonces les recomiendo que se metan a Naturalista que formen parte del proyecto de la plataforma si después alguien está interesado con algo puede dar talleres sobre sobre esta plataforma de internet y las últimas dos diapositivas ya las veo impacientes a Chris y a Samantha es este para mostrarles enciclovida es una especie de enciclovida es una especie de enciclopedia con toda la información que tiene la Conavio se está tratando de meter ahí este enciclovida está estrenando una vista nueva en internet y para qué sirve enciclovida pues es una especie de plataforma llena de fotografías hagan de cuenta una enciclopedia mexicana de la que no van a encontrar yo les aseguro en ninguna otra parte en ninguna otra institución la cantidad de información sobre nuestra biodiversidad como la que tiene Conavio en este lugar la diferencia con la otra es que la otra es una es parte de una red global y se comparten fotografías es una red social esta es más bien como para para consulta ¿no? y bueno este como hay que atender preguntas creo que me pasé un poquito pero estamos todavía eso es todo muchas gracias biólogo la verdad es que sí pues se ve que le apasiona muchísimo este tema hay muchas cifras y datos duros que la verdad desconocíamos en lo personal desconocía y se me hace impresionante la cantidad de especies en México que tenemos además pues la red naturalista ya tuvimos la oportunidad de tener algunos talleres con ustedes con Conavio y la verdad es que muy interesante incluso algunos de nosotros creamos el perfil nuestro perfil en la red y nos hemos dedicado a buscar ahí especies pues por ejemplo aquí en el parque ecológico de Cubitos que que hemos fotografiado animales plantas se me hace muy interesante esta parte de los proyectos de Cactáceas y pues no tiene escuché que no tiene no ha tenido oportunidad de conocer el Valle del Mezquital pero bueno pues es un lugar inmenso es precioso su clima pues y de hecho a mí no me tocó darles el taller naturalista y he pasado por el estado ya de alguna más de pasada sé que es un estado bueno es que todo nuestro país es hermoso pero mira qué bueno saber que ya alguien no sé nuestros tutores o curadores han dado talleres por allá y que ya hay algunos fans muy bien así es biólogo sí ya ya hay algunos fans de naturalista y bueno pues lo invitamos a que en alguna oportunidad que tenga pues nos visite las puertas aquí de de Hidalgo están abiertas para todos los investigadores y todos los que quieran divulgar ciencia pues adelante y bueno pues los voy a dejar con mi compañera Samantha ella nos va a apoyar con la ronda de preguntas y respuestas que tenemos por ahí en las redes sociales adelante Sam hola buenas tardes si me escucho bien bueno biólogo este nada más para comentarle que es una excelente información la que nos acaba de brindar de mi parte hay muchas cosas que bueno nunca terminamos de conocer verdad pero este hay muchas cosas que desconocía y bueno estamos muy agradecidos por la participación de cada una de las personas que está aquí y vamos a darle las gracias a los municipios que están con nosotros que este son Tepec Tula Epazoyucan Atotonilco Tlanalapa Tepehuacán Emiliano Zapata Progreso Obregón Acasochitlán Alfajayucan Tetepango Huasca Tepetitlán y Zapotlán les damos muchas gracias porque son los encargados de la bueno son los responsables de la dirección de ecología y entonces pues sí son los municipios que están con nosotros y los responsables de recibir esta información que usted nos está dando tan importante biólogo y tenemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tenemos a la Dirección General de Educación Básica la CEP y por supuesto estamos también presentes en Marnat como comentarios este Tomás dice está increíble la plataforma gracias por compartir con una persona más que se suma a la plataforma de Conavio y de Naturalista y este por ahorita esos son todos los comentarios que hay no sé si hay alguien que tenga algo que comentar alguna duda que le quiera preguntar al biólogo si no serían por el momento todos los comentarios que hay bueno se suma ahorita al Colegio Altivista presente de Mineral de la Reforma y Norma Inés Rodríguez dice excelente la información presentada muy rica biólogo está atentamente invitado a Hidalgo muchas gracias por la colaboración gracias bueno a veces la gente es muy tímida no me gustaría ver luego este si tiene una oportunidad de que me pasen la liga en Facebook si se queda registrado para para ver después si hay más preguntas porque luego la gente se anima y si se animan a lo mejor tienen ustedes público que llega después pues puedo irme a meter a contestarlas yo mismo no eso estaría excelente en la liga por favor yo le echo una vista después y pues ya yo pensé que te había quitado tiempo pero no no se animan con las no está está muy bien estábamos todavía en muy buen tiempo lo que dice usted de que nos pueda brindar la oportunidad y su tiempo de contestar las preguntas que llegaran a estar después porque la bueno su conferencia se queda en nuestra plataforma estaría excelente se lo agradeceríamos pues muchísimo gusto nada más dígame dónde es y ya yo voy biólogo nos bueno me hacen una pregunta aquí mediante mi whatsapp de algunos grupos y niños de escuelas para la sustentabilidad que es un programa que nosotros llevamos uno de mis niños me pregunta dice Miss ¿qué partes de México son las más ricas en biodiversidad? wow esa es una pregunta un poco difícil de contestar para hacerte sincero se ha demostrado por ecosistemas que algunos ecosistemas tienen más variedad de la vida que otros por decirlo así más que más biodiversidad más variedad de la vida porque también a veces hay sitios donde abundan ciertas especies de hecho la definición de un bosque puede ser porque un bosque de pinos pues tiene puros pinos entonces la biomasa de ese ecosistema son puros pinos más otras cosas entonces se ha demostrado que pues las selvas húmedas que hay en algunos estados de nuestro país son las selvas húmedas altas que tienen una biodiversidad increíble he tenido oportunidad de viajar les voy a platicar está el volcán Tacaná es un volcán que está en la península Yucatán y que está la mitad pertenece a Guatemala y la otra mitad a México ese volcán tiene hasta arriba una selva muy peculiar por su temperatura y su humedad está en lugar muy alto pero es la única selva de México que tiene al al Quetzal la famosa ave con la cola larga toda verde y dirincente preciosa única en el mundo hay otras aves iguales en otras partes pero el Quetzal tiene lo suyo ¿no? entonces solamente está ya en esas selvas que en ese bosque que está en las partes altas del Tacaná ese lugar tiene una biodiversidad increíble vas por los senderos y cada metro que caminas encuentras diez mariposas distintas si agarras un puño de tierra y lo empiezas a ver también encuentras bichos ¿no? pero hay otros sitios con menos biodiversidad es menos evidente no quiere decir que no haya si ustedes van a una salina cerca de zonas desérticas en el norte del país pues si levantas la tierra y es pura arena probablemente si la revistas al microscopio encuentres rastros de vida pero no tan abundante como en otros lados entonces si varía lo que sería interesante es conocer esos ecosistemas para que te des una idea yo le diría a la persona que hizo esa pregunta este Miss ¿no? yo les decía a mí me impresiona mucho los Estados Unidos financiaron un proyecto en nuestras aguas porque lamentablemente nosotros tenemos no tenemos suficiente financiamiento y mandaron unos robots a estudiar estas ventosas submarinas y tomaron videos están en YouTube los pueden encontrar no están en español pero son nuestras aguas nacionales ¿no? dentro del Golfo de México y ahí se ve una biodiversidad increíble desconocida a 7000 metros de profundidad en el Golfo de Baja California ¿no? entonces imagínense este Roberto Rojo que es cuate mío algunos de ustedes tal vez lo conozcan un biólogo que salía en la televisión y que ahora está en la península de Yucatán este él seguido se mete a las cavernas con su equipo de trabajo muy profesional él y ha encontrado este peces ciegos etcétera el otro día un amigo que tengo que estudia artrópodos me dijo que se iba a ir a colectar para describir alacranes ciegos de cavernas yo no sabía que existían ¿no? entonces imagínense la biodiversidad yo por eso digo que 180 mil se queda corta este hace falta más estudios en todo pero bueno eso es difícil saber no vas a encontrar a nadie que te diga exactamente dónde hay más biodiversidad porque sería como decirlo al aire ¿no? pero puedes imaginarte que pues las selvas altas húmedas pues tienen mucha los arrecifes coralinos por metro cúbico también tienen una biodiversidad tremenda los arrecifes más importantes de México tal vez sean los de la Riviera Maya que son parte del arrecife mesoamericano del Caribe este que es el segundo sistema arrecifal más importante del mundo después del de Australia aunque el de Australia ya está bien lastimado por los cambios de temperatura hay información de ello por todas partes así que se pone uno a llorar de ver cómo se ha blanqueado el arrecife de coral de la gran barrera australiana pero lo que tenemos aquí en el Caribe como está su estructura es distinta está como más disperso a través de toda la región del Caribe que no es pequeña y lo que le toca a México pues si ustedes van a snorkelear a un lugar de esos pues van a ver una biodiversidad impresionante por metro cúbico entonces también tenemos arrecifes tenemos zonas en el norte del país donde había manadas de bisontes hay nuestros fotógrafos de Conavio yo me acuerdo la primera vez que vi una fotografía se fueron a una época donde la nieve yo dije pues que no fueron fueron a Canadá o al norte del país no pues este es que si se ve en Chihuahua algunos bosques parece que están en Canadá la nieve lo cubre todo los pinos los bosques no es impresionante ahora imagínate vas por la carretera y ves al herbívoro cuadrúpedo más rápido del mundo el este antílope cómo se llama este ahorita se me olvidó su nombre que dicen que su depredador ya se extinguió que era una especie de chita de chita de América pero ya no existe este antílope cérvica pero no no me acuerdo el nombre hoy se me fue el nombre pero tenemos por ejemplo entre nuestra biodiversidad algunos animales con récords de velocidad de inmersión increíbles el 75% de todas especies creo que no el 75% de tiburones y el 80% de todas especies del mundo de mamíferos marinos están en México lamentablemente también con un tache enorme porque también vamos a ser unos primeros países con un cetáceo este extinto este que es endémico de una sola zona que es el norte del Golfo de California que es la vaquita marina que después prácticamente ya está extinta ¿no? entonces pues no podemos hay mucho de qué hablar de eso ¿no? así es diólogo mira aquí me llegan unas preguntas al chat de Zoom me dice Lorena González muchas felicidades excelente presentación y hace una pregunta ¿la plataforma naturalista tiene limitada la edad para participar? no por supuesto que no y de hecho pues no hay nada en la plataforma que sea para menores de edad digo este para todo público quiero decir más bien la limitante es que hemos nos hemos dado cuenta y tiene lógica solamente mi hija y la hija y el hijo del doctor Carlos Galindo son niños que toman fotografías ¿no? porque bueno pero los niños pequeños generalmente aunque les puede interesar la biodiversidad si es importante la gente que hace naturalista puede ser desde este amas de casa los que tienen más observaciones el que tiene más registros en todo el mundo en Estados Unidos uno de los que tiene más ya no estoy seguro que sea el que tiene más pero tenía como 60 mil fotografías que subió en los últimos años por ahí lo tengo alguna vez me comuniqué con él porque es una red social este señor es un es un ex policía de Estados Unidos ya jubilado que se dedica a pasear por donde puede y fotografiar y tiene miles de registros aquí en México algunos de los más aficionados no son ni siquiera biólogos ¿no? en la ciudad de México el que tiene más registros es un señor que también está jubilado que se dedica a la fotografía pero que es es el este licenciado en algo de electrónica no me acuerdo bien lo conozco es conocido mío ahí estamos compitiendo por los primeros lugares en la ciudad de México pero él él tiene va a estar difícil de alcanzarlo tiene varios miles de fotografías de todo tipo especialmente de aves este y no es biólogo ¿no? pero sí les recomiendo una cosa ya que me están dejando hablar estoy haciendo tiempo para que lleguen las preguntas ¿no? están llegando biólogo este quiero aclarar que naturalista pues yo yo hago recorridos estoy convencido de la plataforma es mi trabajo hablar sobre esto desde hace muchos años pero yo mismo tengo más de 8000 observaciones porque me gusta o sea mi jefe no me dijo ve y haz 8000 observaciones ¿no? yo lo hace hecho porque como biólogo he reaprendido muchas cosas fotografiando solamente bueno pues salgo aquí al bosque de Tlalpan ¿no? por ejemplo y a donde puedo a Chapultepec y si salgo de viaje pues no no me olvido de mi cámara pero me llevo conmigo a mi hija pequeña ¿no? entonces yo recomiendo la naturalista también es una actividad que la gente puede hacer en familia que olvídense de de muchas cosas salir en familia a ver áreas naturales es este muy gratificante entonces los recomiendo y pues si salen en familia al parque como hacen muchas familias les estresa los niños aprenden y si ven a los papás que se ponen a fotografiar cosas pues van a ver qué haces y aprenden desde pequeños muchas cosas nada más eso claro sí sí totalmente y esto se relaciona mucho con otra pregunta que nos hace Maite Chávez del Colegio Altavista dice estamos trabajando en un proyecto que vincula este tema sin duda es muy importante para su desarrollo y nos dice qué le diría a nuestros niños con respecto a cómo es que los niños contribuyen al cuidado de la biodiversidad wow eso es todo un tema en realidad porque los niños de ahora y los adolescentes crecieron con con unas políticas que yo no tuve de niño ahora cualquier pequeño de 10 14 años te habla de conservación y de ecología y saben que se hacen cosas mal y que estamos destruyendo el mundo yo cuando era pequeño pues jugaba con carritos en la calle con la pelota y no me preocupaba por esas cosas pero los niños de ahora sí se preocupan cómo ayuda yo creo que lo principal en los niños porque está demostrado después de los años que llevo trabajando en la divulgación de la ciencia que la gente que más se interesa por la biodiversidad es aquella cuyos padres generalmente les dijeron desde pequeños vamos al parque mira esta flor no moleces al pajarito más bien obsérvalo y te dicen mira la comida viene de acá este maíz que te estás comiendo pues no viene enlatado de una fábrica y la fábrica pues de dónde sale pues el maíz viene del campo todo lo que comemos viene del campo y el doctor Sarucán se la pasa lleva años dando charlas sobre sobre nuestra comida y de dónde viene la comida y que la gente da conciencia de eso los niños si desde pequeño les enseñas eso deja tú que se pongan a hacer una actividad sí claro dibujos yo doy charlas últimamente no y las extraño he dado muchas charlas y se me llenan los grupos de plastilina y la biodiversidad no me gusta hacer cosas de plastilina los niños son felices alguna vez tuve bueno hicimos una lista más de dos mil niños participaron en unos talleres que di de plastilina y bueno de dibujo también hacemos cosas de recortes de papel esas son actividades pero lo más importante que le puedes inculcar a un niño es que de grande quiera a su biodiversidad que sepa que lo que tiene ya no es lo que había con sus abuelos porque esto es una cuestión generacional hay libros que hablan de ello los niños nacen con un stock cuando nacen y empiezan a crecer piensan que lo que hay alrededor es lo que siempre ha habido si no se los explicas no lo van a entender desde pequeños y de grandes ya no les va a importar entonces hay que decirles sabes que esto que hay de bosque es nada más el 10% de lo que había tenemos estos ecosistemas entonces el conocimiento a su escala es lo más importante que les podemos dejar a los niños para que de grandes no lo pierdan ese es el consejo que yo doy a los niños el conocimiento que entiendan bien que está pasando más que nada más ponerlos a dibujar o hacer cosas si eso es padre también por supuesto si tienes un buen maestro los niños bien dirigidos hacen de plastilina delfines girasoles viudas un niño una vez me hizo una viuda negra y la reconocí porque era negra con un triángulo y le digo has visto esta araña si por mi casa es una viuda negra entonces le dije a su mamá aguas porque tienes viudas negras en su casa no las mate nada más sepa reconocerlas pero el niño hizo una viuda negra de plastilina etcétera entonces eso ese es el consejo que puedo dar muchas gracias biólogo así es y nosotros también lo vamos a tomar mucho en cuenta para los programas que tenemos con nuestros niños Sam tenemos algunas otras dudas en Facebook si tenemos algunos comentarios dice Maite Chávez un alumno me pregunta ¿cómo podemos formar parte de este gran trabajo? el trabajo que hacen ustedes el trabajo que hacemos nosotros el trabajo que hacen todos ustedes biólogo bueno Conavio es una institución que pues nos dedicamos a la divulgación no tenemos contacto directo con el público pero producimos materiales para todo el público entonces ¿cómo formar parte? pues este no sabría decirles porque además la Conavio está en peligro de extinción el gobierno federal no nos quiere no voy a meter en cosas de política pero es probable que desaparezcamos en unos meses después de años de más de 20 años de funcionar la Conavio está en peligro de extinción porque al gobierno federal no le cuadra algunas cosas que no nos vamos a meter en problemas políticos ¿verdad? pero la Conavio sí tiene las puertas abiertas eso sí si alguien me quiere escribir yo siempre estoy atento a mis correos cuando me escriben y puedo podemos participar en algo si alguien quiere tiene una tiene una este inquietud pues mi correo es rarreola arroba conavio punto gov punto mx por el tiempo que dure este y pues participar en Naturalista es muy sencillo lo único que necesitas es tener internet te registras en la plataforma la abres ahí les puse este www.naturalista.mx este y entra Naturalista con un nombre de usuario y una contraseña y un correo electrónico se registran y pueden empezar a tomar fotografías de lo que ustedes gusten el espíritu de la plataforma no es fotografiar nuestras mascotas mucha gente lo ha hecho no pasa nada bueno ahí se quedan pero el espíritu de la plataforma es fotografiar especies silvestres pero estamos rodeados de muchas especies introducidas ustedes salen a cualquier jardín y las mismas florecitas que ven aquí yo las he visto en otras partes del mundo y las ves en videos te pones a ver videos ahora hay videos de gente que recorre la ciudad de Tokio o Moscú ¿no? y puedes detienes la escena y ves te das cuenta que un árbol o un arbusto que está ahí es el mismo que tenemos acá en Chafutepec hay especies introducidas en todo el mundo pero bueno si no sabes que son introducidas fotografialas puedes enterarte cómo se llaman y también hay especies silvestres de cada región que crecen entre las baldosas en el concreto en los parques y son a veces nativas y que hay que cuidar las puedes fotografiar también entonces las subes a la naturaleza perdón por ser tan extenso pero está muy bien biólogo aquí tenemos otra pregunta de Tomás dice muchas veces parece haber un conflicto entre el turismo y la conservación de la biodiversidad existen ejemplos de iniciativas en Hidalgo o en México que consideras que estén manejando este conflicto de forma positiva a mí me parece que la educación es clave pero muchas veces los proyectos turísticos no contemplan esta parte así es cierto es un buen comentario si hay muchos estados muchos gobiernos de estados este que hacen actividades en las que se considera mucho no dañar por eso hay reglamentos en los parques nacionales no no uses bloqueador cuando entres a a nadar donde hay un arrecife no remuevas organismos en el campo etcétera pero este si desafortunadamente y y creo que producto interno bruto de nuestro país es muy importante el turismo sin embargo muchas veces se hace sin control aún o con el control que debería ¿no? dice Mary Vázquez ¿podría proporcionar nuevamente su correo por favor? claro que sí r arreola este yo me llamo Roberto Arreola entonces como todos los usuarios de todas las parece que todas las gentes que están detrás en tecnologías en lo mismo ¿no? r arreola arroba con avio con m grande punto gov de gobierno punto mx Roberto Arreola y aquí tenemos otra pregunta dice alumnos de sexto grado del colegio altavista trabajamos sobre el desarrollo sustentable ¿cómo la sustentabilidad contribuye a nuestro medio ambiente y la biodiversidad? bueno a lo mejor se refiere la sustentabilidad es esa acción que mantiene los recursos en un nivel estable o sea no te los acabas pero también los estás usando ¿no? es en general hay que hablar en sustentabilidad no es lo mismo hablar de sustentabilidad en el uso de las zonas costeras que en el uso de un bosque ¿no? y su administración como la gente corta los árboles selectivamente en un bosque para que la cobertura vegetal no se pierda y de esa oportunidad de que crezcan nuevos árboles eso se tiene que analizar ahora pues los proyectos de sustentabilidad están dirigidos a eso a preservar esos recursos y que no se acaben si están en una escuela bueno es importante que los chicos aprendan pues si están cerca de zonas silvestres o cerca de proyectos así pues que a veces no es tan sencillo requiere técnicas y gente que conozca llevar a cabo actividades que no se acaben el recurso y que este se mantenga ¿no? hay veces que los recursos incluso el petróleo dicen que se va a acabar estudios de los rusos dicen que para el año este dos mil cien ya el petróleo estará terminándose pero nadie puede estar seguro y a gran escala este los recursos de energéticos son unos ¿no? los recursos ambientales son otros entonces los proyectos sustentables siempre tratan de preservar y usar al mismo tiempo esos recursos ¿no? no sé si es que no era muy específica la pregunta pero esas serían todas las preguntas que hay al momento en el chat muy bien yo tengo otra biólogo aquí de de mi compañera Norma Inés ella nos pregunta bueno nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas para la Sustentabilidad y bueno pues tenemos aproximadamente 41 escuelas en estos proyectos entonces nos dice que si se puede hacer un grupo por escuela por ejemplo de una telesecundaria que tenemos en Tula y si usted o alguna persona de Conavio nos podría dar el taller para iniciar con este proyecto ¿cuál taller? los que mencioné para niños tal vez porque o sea el taller naturalista por supuesto que sí y también están disponibles digo que ahorita que la pandemia pues ya es un asunto aparte todos estamos sumergidos en ella este acabo de ver una presentación del doctor Christian Samper en otra donde estaba el doctor Sarucan 11.5 trillones de dólares ha costado esta pandemia a la humanidad pero bueno imagínense este nosotros podemos ir si siempre y cuando sigamos existiendo no es hasta cuando llegue la Conavio y pues como estamos cortos de financiamiento si ustedes nos invitan a ir con mucho gusto puedo podemos dar talleres para niños pequeños de plastilina tenemos recortables miren a ver estoy en mi oficina producimos algunas cosas como esta esta es una máscara de jaguar obviamente este y ponemos a trabajarnos con los niños en diferentes tipos de máscaras de especies en riesgo es una actividad con plastilina y como dibujar tenemos acá esta por ejemplo aquí pegada en mi computadora también recortamos estas son dibujos míos de mariposa monarca y otras cosas pero también el taller de naturalista por supuesto ese ustedes dicen que ya les ha llegado pero pues el día que nos inviten y nos financien pues iríamos claro porque si ahorita la Conavio está lamentablemente en una crisis muy bien si entendemos esa parte me comenta mi compañera Norma Inés que pudiera ser a distancia con la comunidad de Michimaloya para conocer su biodiversidad es un lugar que está precisamente en el Valle del Mezquital bueno si es un taller ese sí puede ser virtual sin problema antes teníamos el taller de naturalista incluía una salida al campo por eso lo mencionaba el taller más detallado de naturalista puede ser de cuatro horas porque la parte de hacer proyectos es compleja y nada más subir fotografías es muy sencillo entonces puede ser de una hora de dos horas hasta de cuatro horas y a veces incluíamos una salida al campo pero sí puede ser virtual claro y los talleres para niños esos no porque esto es como que hay que estar en contacto con los pequeños para decirles de forma personalizada son los niños son muy exigentes los niños pequeños te preguntan y te absorben energía y la verdad cuando quieres atenderlos a todos tú terminas cansadísimo al menos a mí me pasa eso entonces al trabajar con los niños para que estén contentos para que puedas cada uno es un mundo entonces hay que estar presente eso sí no 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 podemos dar bueno yo al menos no puedo dar esos talleres virtualmente aunque mi jefe me los ha pedido pero no no ha querido ok sí totalmente de acuerdo con usted nosotros también al trabajar con los niños pues son como vampiritos energéticos ahí que nos absorben mucho la energía y ellos pues son nuestros próximos agentes de cambio y sí totalmente son son pues personitas a las que habría que atender de una manera más directa pero bueno esperemos que muy pronto lo podamos hacer y bueno Sam si ya no creo que ya hay más preguntas ¿verdad? en Facebook no ya no hay más preguntas ni comentarios sí creo que ya me mandaron también la liga la este colega Inés este ya me mandó la liga entonces al rato me asomo a ver perfecto biólogo bueno pues no nos queda más que agradecerle su tiempo su colaboración y todo el conocimiento que nos ha compartido en esta más de una hora que ya estamos aquí con usted súper interesante muchísimas gracias seguimos en contacto con usted y bueno pues también para todos otros usuarios en redes seguimos con nuestro ciclo de conferencias para la siguiente semana vean nuestra programación en redes sociales Semarna Hidalgo Parque Ecológico Cubitos también estamos por ahí y bueno pues al número de la maestra Raquel Ramírez de la Semarna Hidalgo muchas gracias por su tiempo biólogo gracias a ustedes fue un placer muchas gracias que tengan buen día hasta luego un placer un placer un placer un placer un placer un placer